Financiera, dijo. Claro, y también otra cuestión, que el cepo venía haciéndose cada vez más grande, era como un pulpo de cepos. Claudio, ¿cómo ves esta propuesta de salir de la trampa del cepo con la urgencia que impone la situación? Primero, contrarrestando que, así como estábamos, tampoco se podía más. ¿Cuánto vale el dólar oficial? Claro. ¿3,60 ahí? Sí. ¿Quién lo compra? Es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es, yo las charlas las quiero cobrar 3.000 dólares. Ah, te estás yendo bárbaro. No, no me contrata nadie, no puedo lograrlo. Una cosa es el precio que yo pretenda y otra es donde puedo llegar a funcionar. Hace mucho tiempo que eso está trabado. Con lo cual, hay muchos aspectos de la economía argentina que son solo declarativas, pero no funcionan. Hay escasez de muchas cosas y lo vivimos con la nafta, un montón. Por lo tanto, hay que sincerar los precios relativos. ¿Por qué? Porque ya no se puede sostener esto. Ni uno ni otro iba a poder hacerlo. Ahora, ¿cómo lo haces? Creo que es el manejo de los tiempos que decía Javier Milei, ese manejo de los tiempos. Una de las primeras amenazas, y ya cierro, es el tema de las LERIC. Para entenderlo, el 70% de la plata que tienen los bancos, de los ahorristas, cuando vos haces un plazo fijo en un banco o suscribís un fondo de Money Market, ¿ustedes guardan pesos en la mesita de luces esperando que se valoricen o los tienen colocados en el sistema financiero? Claro, lo segundo. Porque sabés que va a perder el valor. Claro, el que tiene cualquier aplicación o lo que fuera, lo deja. Esa plata, los bancos no se la estaban prestando a las empresas. No se la prestan a las personas. No es que había créditos hipotecarios. El 70% de ese dinero iba al Banco Central. Porque el Banco Central lo único que hacía era financiar el déficit del Tesoro Nacional. Entonces, toda la plata que está dando vuelta de los bancos la tiene colocada en el Banco Central. ¿De qué manera? Dele LERIC, letras de liquidez. Entonces, toda esa plata, si mañana decís, no te renuevo más, ¿qué hago con los pesos? Una de las amenazas, bueno, compro dólares. O voy al consumo. Y ese consumo de golpe sin oferta es el riesgo hiperinflacionario. Por eso es muy atinado tratar de generar la credibilidad suficiente para ofrecerle a los que tienen esas LERIC, voluntariamente, un activo que lo puedan sostener en el tiempo y que no vayan corriendo o a comprar dólares. Un bono. Un bono. Un bono, llámalo como fuera, algo que puedas descontar de impuestos, algo que en el futuro pueda usarse para algún activo, algo que te dé ganas de generar, que vos digas, ¿sabes qué? No me quiero ir al dólar. ¿Sabes qué? Confío en el gobierno que viene voluntariamente. Si lo haces compulsivo, me parece que generalmente esas cosas salen mal. Más medidas. Acá con Claudio Sucho. Claudio, se viene una cosecha que tal vez traiga al país 20.000 millones de dólares. Pero al mismo tiempo, todo lo que se recorte va a permitir que se baje algún impuesto. Y este timing de la administración económica me imagino que se vuelve clave a la hora, por ejemplo, de plantear baja de retenciones. Sí, sin duda. El timing es lo más relevante. Todos los que estamos a mercado decimos que el momento es más importante incluso que el precio. Claro. Pero para eso, hoy lo hablaba con él en la radio, ¿de qué viven ustedes? Y yo les tengo que preguntar. Cambio. Ahora yo les hago un reportaje a ustedes. ¿Cuál es el valor esencial que ustedes tienen y transmiten cada noche? La confianza. La credibilidad. Es la materia primaria de los mercados. Si te creen, aguantás el tiempo que sean necesarios. Si vos le crees al médico que si te hace una operación y en seis meses estás mejor, aunque esos seis meses sean complicados, vas a estar mejor porque le crees. Perdón que sea redundante en eso. Tiene que lograr esa credibilidad. Los tiempos. Primero, el campo hoy tiene dos retenciones. La brecha cambiaría, sangrienta, y además lo que paga de retenciones. Vos le estarías eliminando una si le sacás la brecha. Si le decís, dentro de un año, cuando mejore el déficit fiscal y cuando ya lo pueda reducir, te bajo una parte, y te creen, vas a poder consensuarlo en el tiempo. Si te mejora el tipo de cambio, entiendo que para un sector importador, el que conseguía, y si tenía algún privilegio y conseguía, y para muchos ciudadanos, algunos activos van a ser más caros, pero para el exportador, imagínense ustedes la industria del conocimiento. Si este año exportó ocho mil millones de dólares con un dólar que tenían que exportar a tres cincuenta, imagínense lo que va a ser o lo que puede ingresar en la Argentina. Si, repito, si hay un plan donde vos le podés ofrecer a la gente, estamos mal, estamos muy mal, que fue el título de una nataña, pero todavía estamos. ¿Qué más? Decía lo de, si yo, el sector, el Estado se llevó toda la plata que estaban dando vuelta, es el gobierno que más se endeudó, y se lleva toda la plata de todos los ahorros de los privados. Si se corre, porque baja el déficit fiscal, hay plata para el sector privado, que hoy no conseguimos. Hoy no hay crédito. Hay que hacerlo con muchísimo criterio, ¿no? Por eso el tema de retenciones es clave, porque vos caes muy bien en el campo que le digas que le vas a sacar las retenciones. Ahora, lo podés hacer siempre y cuando tengas el respaldo necesario, porque ya le empezó a Mauricio Macri hacerlo a una velocidad que después le complicó la vida y tuvo que volver. Credibilidad y timing. Más medidas. Porque, Mirey, lo que está haciendo es eliminar aerolíneas como caja de la política y dejándola como línea aérea. Mira, yo me lo decía a un amigo, perdón que le voy a robar la frase, no confundar quitar derechos con quitar privilegios. Y yo creo que esa es la clave de que creo, o al menos el enojo de gran parte de la sociedad. Más que derechos, veía privilegios en algunos. Y ahí está gran parte, una parte, no gran parte, una parte importante del gasto, que respetando la seguridad jurídica, lo que marcabas recién es muy importante para que vos entiendas que algo puede perdurar en el tiempo, porque si se judicializa no sirve, es, insisto con algo que decía Javier también recién. Pregunto, charla de café. Estamos con café, Pablo, Tezumo, etc. Gran parte de los problemas que tuvo la Argentina, ¿fue por exceso de demanda o por restricción de oferta? Porque había menos oferta, porque no había cosas. Yo creo que fue por restricción de oferta. ¿Cómo hago para que aumente la oferta? Incentivarlos a invertir, que vos construyas, que haya crédito. Crédito. Para que vos produzcas el doble, al producir el doble, eso. Y eso es la competencia. Y se terminan los privilegios para los pocos que producen al precio que quieren. Porque el exceso de control de una economía, parece mentira estar revisándolo ahora, el exceso de control de precios, de regulaciones, etc., es mantener los privilegios del que no quiere competir. ¿Cuántos prebendarios del Estado existen? Bueno, gran parte de las cosas que anunció, repito, hay que respetar la ley porque si no, no va a poder existir porque se va a judicializar. Una de las cosas que va a terminar en el Congreso, definitivamente. En el caso de Ocampo, con la idea que traía en la campaña, mi ley debería ser quien cierre el Banco Central, pero no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo lo ves? Un trabajo temporal, diría, que aceptó en ese caso. Insisto, son los tiempos. Yo creo que para dolarizar falta muchísimo. Antes vos mencionabas el bimonetarismo, que existe en algunos lados, que el dólar hoy es bimonetario en la economía argentina. Haría falta una reforma en el Código Civil, nada más. Sí, porque yo pueda poner el precio en dólares y te des seguridad jurídica y lo pueda tener en el contrato. Existen varios países y puede ser esa competencia de monedas que uno dice en el tiempo. Pero hoy, ¿a qué valor de nafta vas a valorizar? ¿A qué valor de tarifa? ¿A qué valor de salario? Cuando los precios están completamente sorbitados. Algo que aprendí en el tiempo era, en mi época, cuando yo era joven, hiperinflación era cuando tenías una inflación del 50% mensual. Lejos, hoy en Argentina. Hoy, en los economistas más modernos te dicen, no, es cuando tu moneda pierde los tres atributos que tiene una moneda. ¿Es moneda de ahorro? ¿La gente deja pesitos en la mesa de luz? No, tacho la doble. ¿Es unidad de cuenta? Yo pongo la casa en, pongo en departamento, pongo algo en pesos, o no. Perdió, tacho la general en este caso, eso delata mi edad. Y tercero, es que sea transaccional. Que esto siempre pasó, pero dejó de serlo un poco. ¿Por qué? Yo dejé el auto en el estacionamiento. ¿Cuánto vale? ¿2.000, 3.000, 4.000? Lo que te dice, agachas la cabeza y pagas. Un café. Se perdió la noción. Por eso me parece que hoy es muy difícil hasta que no tengas relación de precios. Y además, algunas medidas deberían pasar por la justicia a ver si son constitucionales. 20 pesos. Gracias, Caro. Claudio, mañana, ¿qué? Ojalá supiera. Debería ser bastante estable, depende de lo que sea en la transición. El dólar blue me refiero. Y ahí es una percepción completamente distinta de cada ciudadano. Si vos creías que el dólar vale lo que vale, y somos muy baratos para los países de la región, ¿por miedo al futuro? ¿O por cómo estaban gobernando? Si yo creo que es como estaban gobernando, no le tengo tanto miedo entonces a la cotización de estos días. Pero eso es muy personal, ¿no? Credibilidad. Tengo muchas ganas de hacer una pregunta, Sucho. ¿Podré? Vos sabés que hoy nos preguntábamos con varios colegas en la radio, ¿saldrá bien lo de mi ley? Porque en principio hubo varios intentos en la Argentina en estos 40 años de decir, abro la economía, apuesto a bajar impuestos. Estas ideas en algún momento se verbalizaron. ¿Qué chance hay de que funcione ahora lo que en otro momento no funcionó? Me refiero con Menem, con Macri. Muy buen punto. Ojalá, perdón, voy a ser completamente humilde porque no tengo ni idea. Depende de cómo lo hagan. Tengo muchas ganas de que sea bien. Y creo que vos también tenés que tener ganas de que salga bien. Claro, bueno, yo siempre quiero que salga bien cualquier gobierno. Porque todos vivimos en el país, ¿no? Todos vivimos acá, nuestros hijos viven acá. O sea, ojalá que salga bien. Lo único que sé es que así como estábamos, no funcionaba para ningún lado. Y hace muchos años la movilidad social desapareció de nuestra generación. Que alguien de bajos recursos podría comprarse una casa o lo que fuera. Entonces, me parece que vale la pena el intento y vale la pena que salga bien para todos. Clavio, un lujo que salga bien. Un placer. Muchas gracias, Clavio. Qué decir. Ya volvemos. Claro. Claro.